Esta por ejemplo Esta es la otra forma de verla Mucho más fácil, ¿no? Porque tú dices, vamos a ver Esto es 2x Tú te das cuenta de este trocito Y tú, mira, aquí tengo x más 1 al cuadrado, ¿no? Por lo menos una parte Cuadrado del primero más cuadrado del segundo Me falta un 1 Entonces yo, zorro Digo, mira, yo voy a descomponer 4 en 1 y en 3 Del tirón ¿Pero por qué me voy a liar más? Entonces tengo aquí, x más 1 Al cuadrado más 3 Ya lo tengo No he tenido que hacer todo lo de multiplicar por 4 Si lo veo rápido Es mucho más fácil Que ya, así como lo tienes que ver Y las que te van a poner no creo yo que tenga que hacer todo el sueño Aunque hemos hecho antes Te falta lo del 3, que lo hemos hecho antes Tenemos que meter aquí un tercio, ¿no? O sea, dividí y dividí Lo dividí por 3 Entonces te digo, todos estos pasos que estoy dando yo Se pueden Aquí abajo queda raíz de 3 Y aquí ya te queda el 1 Ya solo te falta meter la derivada De lo de dentro que es 1 partido raíz de 3 Yo pongo aquí Un tercio Tengo que meter 1 partido raíz de 3 Aquí Para que sea igual Tengo que meter raíz de 3 aquí Raíz de 3 por 1 partido raíz de 3 es 1 Y ya lo tengo Ya tengo algo partido 1 más algo al cuadrado Y la derivada de S dentro Entonces esto sería raíz de 3 partido 3 Por arco tangente De X más 1 partido raíz de 3 más C Que yo no lo pongo ¿Vale? Es más fácil, ¿no?